En un primer vídeo sobre la historia y las verdades del cristianismo estuvimos siguiendo los pormenores que nos da un libro llamado Las Siete Grandes Religiones de la Sociedad Teosófica publicados por la también teósofa y filósofa la señora Annie Bissan que tiene un libro muy interesante sobre las religiones comparadas En ese primer vídeo vimos cuáles eran los principales libros sagrados o canónicos en que se basa la religión cristiana y también vimos como Jesucristo dio muchas enseñanzas esotéricas que no quedaron escritas desgraciadamente y cuyos conocimientos se perdieron la mayoría durante la Edad Media Sin embargo se sabe que pueden ser reconstruidos o recordados de acuerdo al análisis de los iniciados y de las personas más versadas en temas religiosos En este segundo vídeo sobre el cristianismo y siguiendo el mismo libro vamos a hablar rápidamente sobre la evolución de la religión de la nación hebrea Dice lo siguiente la señora Ana Bissan Tracemos ahora rápidamente la evolución religiosa de la nación hebrea Los indianos cargos del lugar que ocupaba en ella el fundador del cristianismo y del general centro de Dios en su tiempo así como también de los cambios que este concepto hace fin Los primeros libros de las escrituras hebreas disponen un muy mezquino concepto de Dios y por exactos que sean tales libros con respecto a los dioses inferiores la relativa mínima importancia e individualidad y de poder necesariamente limitado repugna aplicar algunos conceptos a la suprema divinidad que preside el universo y es vida y sostiene todo Basta recordar cómo, según dichos libros se pasaba a Dios por el paraíso como confundía a los constructores de la torre de Babel etc. etc. Pues todo esto debe referirse a las divinidades inferiores no al Logos Pero desdeñemos tan estrecho concepto de Dios con los sangrientos sacrificios que le dedicaban y concederemos el más noble concepto de los profetas que sirvió de mole a ideas posteriormente adoptadas por la iglesia cristiana a que hallamos una elevada y pura idea de Dios Dios es el santo por esencia el santo de Israel el altísimo el supremo que existe desde la eternidad y es entre comillas el Señor Dios que creó y extendió los cielos Él formó la tierra y lo que de ella sale el aliento y alienta a los que pueblan y da el espíritu a los que andan sobre ella eso es el Dios uno y único entre comillas antes de mí no hubo Dios alguno ni lo habrá después de mí yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador relacionados con este más noble concepto de Dios advertimos muchos vestigios de la influencia más deísta durante la cautividad de Babilonia son por completo diferentes las ideas de los hebreos antes y después de este cautiverio también son comia en los libros proféticos la rectitud la pureza y el desdén de las observancias internas cuando no están en armonía con la interna nobleza de carácter este desdén tomaba veces formas violentas como inspiradas por la indignación de que se ofreciesen a Dios meras ceremonias en vez de una vida recta y noble considérese por ejemplo este enérgico pasaje del profeta Mous que dice aborrezco y desprecio vuestras fiestas y no iré a vuestras asambleas aunque me ofrezcáis solo castos y me hagáis sorpresas de carne no las aceptaré ni tampoco me cuidaré de las ofrendas de paz de animales cebados apartad de mí el ruido de vuestros cantos pues no quiero oír la melodía de vuestras pero dejad que el juicio transcurra como las aguas y la rectitud como corriente poderosa tal es el espíritu de los profetas otro ejemplo nos da Isaías cuando el pueblo se queja de que Dios no lo escucha a pesar de los ayunos con que maceran sus cuerpos Isaías responde con voz tonante como la del Sinaí comillas no debéis ayunar como lo hacéis si queréis que vuestra voz se oiga en las alturas este es el ayuno que he ordenado que el hombre aflija su alma durante un día que abata su cabeza como un juzgo y vista silicio y espalza ceniza sobre su cuerpo puede llamarse este ayuno y un día aceptable para el sol no es mi ayuno que levantéis las manos de toda iniquidad que alivíéis las cargas pesadas que pongáis en libertad los oprimidos y que quebrantéis todo el yugo no es mi ayuno que distribuáis vuestro pan entre hambrientos y que acojáis en vuestras casas a los pobres abandonados que cuando veáis al desnudo lo cubráis y que no os avergonzéis de vuestra propia carne así resplandecerá vuestra luz como la de la mañana y vuestra salud se mostrará rápidamente la justicia os precederá y la gloria de este señor será vuestra recompensa el elemento moral se manifiesta vigorosamente en este pasaje como en tantos otros de los profetas otra cita evidenciará el ambiente mental en que nació Jesús el pasaje en que el profeta Miqueas resume el deber humano el profeta se pregunta cómo se hará grato a Dios y qué debe hacer cómo me presentaré al señor y me inclinaré ante el alto Dios me presentaré con holocaustos con terneras de un año y agradarán al señor mil de carneros o diez mil de aceite daré mi primogénito en pago por mi culpa el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma él te ha mostrado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que el señor quiere de ti si no obres con justicia ames la caridad y marches humilde con tu Dios esta es la moral robusta y sana que sale en los labios de los últimos maestros del pueblo en que nació Jesús ahora bien al considerar por algunos momentos esta figura que tantos corazones han fascinado alrededor de la cual se han hermanado el amor y la duración de sucesivas generaciones del mundo occidental vemos la obra que debía llevar a cabo la misión que había que cumplir otra civilización iba a surgir como nuevo punto de partida en la vida del mundo naciones jóvenes vigorosas genéricas menos metafísicas que prácticas se disponían a dirigir los destinos del mundo una robusta y fuerte raza robustante de vida de fuerza y habilidad práctica era el tronco del que habían de arrancar las naciones de Europa a la educación religiosa de esta raza tenía que atender la gran fraternidad constituida por los guardianes de la humana evolución espiritual para ello era preciso que un mensajero de la poderosa fraternidad expusiera y proclamara de nuevo las antiguas verdades aquella sabía de recibir educación apropiada a sus cualidades características de aquí que Jesús hiciera relativamente pocas declaraciones sobre metafísicas sutiles muy poco casi nada de ciencia del alma y en cambio mucha ética mucha moralidad mucha enseñanza espiritual de carácter práctico la metafísica se reservaba pues para la enseñanza esotérica limitada a los discípulos para mensajero de la fraternidad fue escogido un joven de maravillosa pureza y devoción profunda era Jesús llamado después del Cristo su misión principó principió a los 30 años en el momento de recibir el bautismo de manos de Juan cuando dicen en los evangelios que el Espíritu de Dios descendió sobre él y una voz del cielo decía este es mi hijo el amado en quien me he complacido desde el punto de vista oculto este pasaje es una alegoría descriptiva de la elección del joven como mensajero de la enseñanza divina es decir el conferimiento de la iluminación que le capacitó para ser maestro divino de los hombres durante tres años llevo vida de maestro vida hermosísima por su pureza radiante de amor de compasión resplandeciente de las más tiernas cualidades del corazón humano vemos de recorrer la palestina resucitando muertos curando enfermos devolviendo vista a los ciegos y otros hechos a que los hombres llaman milagros pero que nada tienen de sorprendente para el ocultista que estaba familiarizado con ellos y sabe cómo se obran ningún maestro de poderosa espiritual espiritualidad ha dejado hasta ahora de ser dueño de la naturaleza física sujetarla a su poder y someterla a su voluntad los llamados milagros de curar a los enfermos y devolver la vista a los ciegos se habían operado mucho antes de que naciera el cristo y se han repetido años después en tan poco los tenía Jesús que al hablar de ellos y a sus discípulos decía entre comillas obras más grandes que estas haréis vosotros porque yo voy al padre dejó como señal a los hombres que tenían verdadera fe viva en él que pudieran coger serpientes y beber veneno sin daño señal propia de todo iniciado que quiere ejercitar tal poder y cuya coherencia por lo que en algunas sectas de la iglesia demuestra que han perdido la viva fe nacional y profunda cuya expresión era en los poderes manifestados por su propio maestro vida hermosa es la de Jesús escuchad sus enseñanzas y hallaréis en ellas un espíritu muy distinto por desgracia del que a menudo muestran quienes llevan su nombre sus enseñanzas son iguales a las de los grandes maestros espirituales que le precedieron entre comillas bienaventurados los libros de corazón porque ellos verán a Dios esta es la antigua verdad que de nuevo proclama solo la pureza puede ver al puro solo los purificados pueden conocer a Dios véase como enseña que el pensamiento es más importante que la acción y que en plena actividad equivale al hecho comillas el que pusiese los ojos en una mujer para codiciarla ya cometió con ella adulterio en su corazón véase también la enseñanza tan familiar en las doctrinas de Manú Zoroastro y Buda comillas amadas a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnian para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos y pecadores véase la enseñanza exotérica que muy pocos que no sean ocultistas comprenden comillas la luz del cuerpo es el ojo por tanto si tu ojo es sencillo todo tu cuerpo será luminoso mas si tu ojo fuese malo todo tu cuerpo será tenebroso pues si la luz que hay en ti son tinieblas cuán grandes serán las mismas tinieblas escuchar como proclama también el sendero estrecho como filo de navaja de afeitar comillas angostas es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y pocos son los que atinan con el comillas oír como al hablar a la multitud respira la divina compasión que caracteriza a los miembros de la gran fraternidad de la gran logia blanca comillas cuando di venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os aliviaré tomad mi yugo y aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaré la paz del alma porque mi yugo es suave y mi calma ligera comillas venid deteniendo a sus discípulos cuando trataban de apartar a los madres que le traían sus hijos para que lo dijera comillas dejad que los niños se acerquen a mi porque de ellos es el reino de los cielos comillas y una vez tomado un niño y lo colocó en medio de sus discípulos como ejemplo de humildad y sumisión considerada aquella como otra enseñanza más austera del linaje de las antiguas enseñanzas ocultas que dice que la ficción a las cosas de la tierra es fatal al progreso de la vida del espíritu cuando un joven se llega a él y le pregunta cómo podía alcanzar la vida eterna responde guarda los mandamientos y el joven replica yo he guardado todo esto desde mi juventud que falta un entonces Jesús le dijo si quieres ser perfecto ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un pro en el cielo y ve y sígueme el joven el joven se machó triste porque tenía muchas posesiones y luego el maestro da nueva fuerza a sus enseñanzas diciendo con dificultad entrar a un rico en el reino de los cielos más fácil cosa es pasar una soga por el ojo de la aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos así pues enseñaba la moral eterna la doctrina que tan familiar no es de los fundadores de todas las religiones otra analogía con sus predecesores nos ofrecen sus parábolas siempre hablaba la multitud en parábolas que contenían alguna joya de verdad espiritual quizá la que movía el corazón de los hombres por su belleza y tenla era la de la oveja descarriada que el pastor busca dirigente hasta que la encuentra y al encontrarla se la echa alegremente en la espalda y vuelto a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles alegra conmigo pues he encontrado la oveja perdida verdad os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan impetencia así que el buen pastor como se le llamaba es uno de los hombres de Jesús y en los cuadros y viviendas de los templos se lo ha representado de figura de buen pastor con la oveja perdida en la espalda su doctrina del reino de los cielos se ha desvirtuado pero la comprendió muy bien la primitiva iglesia según la cual era un reino al que se invitaba a los hombres y cuyos grados se señalaban distintamente los hombres debían ser puros para entrar debían tener necesariamente fe y además el conocimiento porque de otro modo no alcanzarían los grados superiores la sabiduría ha de seguir el conocimiento pues de otra manera no llegarían a la perfección a todos se les prometía la inmortalidad el vencimiento de la muerte el no volverá a salir pues la religión cristiana enseñaba en los primitivos tiempos la antigua doctrina de la reencarnación de aquí se enseñan de que llegaría un tiempo en que dominando a la muerte no volverían los hombres a salir del templo de Dios una vez pues en perfectos maestros de los misterios del reino de los cielos de ese modo pasó Jesús tres años anduvo haciendo bienes comillas ese resumen de San Pedro da a su muy corta fue su vida a causa de que la gente a quien vino a traer el mensaje de la fraternidad era orgullosa fanática grosera e intransigente y así se prevalecieron de la rey terena para la maldad y el odio le sentenciaron a muerte por blasfemo algún alguien pregunta hoy por qué los maestros en ese oculto tras el velo y rehusan mostrarse entre los hombres la respuesta es que hasta que los hombres profesen la antigua veneración que hacía sagrada a la persona del mensajero de Dios y le tenga el amor reverencia y adoración los maestros de sabiduría no se presentarán a estimular las iracundas pasiones de los hombres excitados por envidia de su pureza el Cristo fue el último de estos grandes mensajeros enviados al mundo y aquellos a quienes vino le dieron muerte a los tres años de vida pública por odio a su pureza que les parecía insulto a su propia impureza y por la magnanimidad con que reprochaba su propia pequeñez vamos a considerar ahora las luchas de la iglesia primitiva el evangelio de amor y compasión se propagó rápidamente entre los pobres y más lentamente entre las clases elevadas por medio de la enseñanza esotérica usándose un gran esfuerzo a la fraternidad durante los tres primeros siglos después de Cristo entre la ilustración y la ignorancia entre el conocimiento y la superstición se suscitó tremenda y curiosa lucha cuyo principal foco fue Alejandría y cuyos combatientes eran los gnósticos de una parte y la generalidad de los cristianos de otra hubo maestros gnósticos que con nuevos nombres procuraron introducir la sabiduría oriental en la religión cristiana destinada a ser su moderna envoltura el gran valentino escribió la revelación de la sabiduría en el Piste Sofía el más valioso tesoro del antiguo cultismo cristiano traducido al inglés por el exsecretario de la sección europea la sociedad teosófica el señor Mead quien dice en la introducción consideremos el movimiento hacia el año 150 de la era cristiana por este tiempo había desaparecido la logia original del cristianismo y los evangelios sinópticos quedaron encuadrados en la vida tradicional del gran maestro de la fe la ola popular de la nueva religión se había levantado en el océano de la tradición judía y la misma intolerancia exclusivismo que había caracterizado a la nación hebrea durante su historia pasada empezaba a borrar el aspecto más universal del cristianismo este sorprendente fenómeno la tensión de quienes no sólo conocían la filosofía de las escuelas y las doctrinas esotéricas de las religiones antiguas sino que estaban animados del espíritu ecléctico de una teosofía universal estos hombres querían ver en el evangelio cristiano una doctrina universalista emparentada con las enseñanzas íntimas de las creencias antiguas y trataron de atajar a los exclusivistas y mezquinas tendencias querían crecer rápidamente en los menos instruidos los cuales disputaban la fe al conocimiento hasta el punto de condenar abiertamente toda otra forma religiosa y escarnecer toda filosofía y educación curiosamente prosiguió la lucha entre los gnósticos y la gente guiadas por algunos hombres ciertamente sabios y profundamente instruidos pero acabó con el triunfo de la multitud indocta con la excomunión de los gnósticos más instruidos y más filosóficos sobre quienes desde entonces empezó la inculpación de herejía la iglesia salió de esta lucha llevando lo que de la verdadera religión bastaba para formar el corazón pero no con lo necesario para justificar la razón la sabiduría de las edades obtuvo de la luz su devoción al Cristo personal al hombre Dios objeto de su más apasionado y ferviente culto en esta revelación de lo divino había todo lo necesario de alquimiento pero no lo bastante para subyegar la razón y para educar la mente el resultado fue que desapareció el conocimiento esotérico y que Europa se vio muerta en las tinieblas de la edad media la edad tenebrosa como justa y apropiadamente la llama la historia las obras de los padres se siguieron estudiando únicamente los monasterios y de aquí que de cuando en cuando la iglesia católica diera doctores y filósofos al mundo durante esta oscura edad se desnaturalizaron las enseñanzas de un modo repugnante tanto para la razón como para la conciencia hasta provocar la reforma protestante cuya forma más suave es la iglesia anglica siempre influida por las doctrinas católicas actualmente en el cero de la iglesia apunta a una escuela de ideas más nobles y liberales que por su espíritu de caridad tal vez restaure el cristianismo restituirlo de su debido lugar entre las religiones del mundo ahora vamos a examinar la doctrina cristiana es curioso que la trinidad diga tan poca cosa que de la trinidad se diga tan poca cosa en la biblia pues nada se halla en el antiguo testamento por más que los judíos enseñaban secretamente o sea en la cábala este dogma el nuevo testamento habla muy poco de la trinidad y la manifestación más explícita la omiten los últimos compulsores de la biblia esta manifestación es muy clara tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno dice el evangelio de San Juan los compulsadores dicen que esto es una glosa monacal intercalada posteriormente este es el único contexto en el que puede apoyarse firmemente el dogma el evangelio de San Mateo dice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero también esto ha repudiado la crítica aunque no los compulsadores en la primitiva iglesia hubo discordia sobre el dogma de la trinidad juntamente con la divinidad de Jesucristo en la segunda persona pero por fin se le dio una forma que denotaba la antigua doctrina el padre la existencia la fuente de toda vida el hijo engendrado emanado de él dual en su naturaleza dios y hombre la dualidad distintiva del segundo logos o segunda persona de la trinidad creador del mundo y sin que nada pueda existir en el universo manifestado pero más indefinida es la tercera persona el espíritu santo que es la mente o sabiduría universal unos negaban el dogma de la trinidad otros lo defendían hasta que la antigua doctrina salió trunfante de la lucha y quedó como ortodoxa de la iglesia en el credo atanásico entre comillas que a pesar de lo objetable de alguna de sus cláusulas es una de las mejores posiciones metafísicas de la doctrina cristiana este credo deja entrever de conformidad con diversos lugares de las escrituras más allá de la trinidad pues de que de la sustancia divina es una y que así como no se deben confundir las personas de la trinidad así tampoco se debe dividir la sustancia una de la que las tres personas son tan solo manifestaciones un teólogo católico indicó que la palabra persona viene de persona que significa máscara esto debe implicar que detrás de la máscara está la realidad no revelada el dios oculto desconocido el libro de Job alude a este desconocido y dice darás acaso alcance a las huellas de Dios y encontrarás al todopoderoso más de una vez resalta en el libro de Job esta pregunta acerca de lo desconocido el dios de no revelada naturaleza y esencia después de la idea tenemos los siete espíritus ante el trono de Dios son los siete grandes dioses de los elementos según el hinduismo en lo concediente a los de los cinco elementos manifestados el cristalismo menciona los siete luego vienen en categoría de dioses inferiores los arcángeles y ángeles principados virtudes y potestades y también hay nueve jerarquías serafines querubines tronos dominaciones virtudes potestades principales arcángeles y ángeles es muy interesante lo que sobre esto dice el obispo san ignacio no puedo comprender ciertas cosas celestes tales como los puestos de los ángeles y sus diversas puestas bajo los príncipes respectivos la iglesia católica tributa justo culto a los ángeles esto es a los dioses inferiores relacionados inmediatamente con el hombre y con todas las manifestaciones de la naturaleza y continúa diciendo la señora Biza consideremos ahora la importante cuestión de la naturaleza del hombre y de su relación con Dios tal como enseñaban las escrituras antiguas en la biblia pero esto será objeto de nuestro próximo video aquí en este hemos hecho una pequeña explicación de algunas de las verdades del cristianismo en la biblia de la naturaleza Gracias.